Después de la pausa para la publicidad, siempre importante y necesaria, continuamos en esta segunda parte viendo lo que dio de sí la segunda parte también de la jornada del pasado día 1 de noviembre con la procesión de alabanza de Nuestra Señora de la Palma Coronada. La jornada del pasado día 1 de noviembre se completó para la Archicofraría de la Palma a las 6 de la tarde con la procesión de alabanza por las calles de un engalanado barrio de la Viña y con la imagen de Nuestra Señora de la Palma Coronada. Calles abarrotadas de público y una amplia presencia de hermanos en el cortejo hicieron que un año más Nuestra Señora de la Palma recibiera el cariño de Cádiz en fecha tan significada. ¡Gracias! 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 El acompañamiento musical estuvo a cargo de la banda de Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana en Sevilla, que interpretó un escogido repertorio de marchas. ¡Gracias! 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 Finalizaban así los cultos que en honor a Nuestra Señora ha llevado a cabo la Archicofradía de la Palma. Un reportaje resumido en poco más de 18 minutos de lo que fue la procesión de alabanza del pasado viernes, es día uno de Nuestra Señora de la Palma Coronada, terminando, culminando con esa procesión todos los cultos, la novena y todos los actos que se han llevado a cabo previos precisamente a este día uno de noviembre. Más invitados que también les voy a dar la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación hecha desde Onda Cofrade y también saludarles a mi izquierda, José Luis Piulestán, que es hermano mayor de la Archicofraría de Nuestra Señora de la Merced. Bienvenido José Luis y gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias a ti Guillermo por tu invitación. Muchísimas gracias. A la izquierda de José Luis se encuentra Vicente Llorens, ya seguramente le recuerdan, porque en junio concretamente de este año, ya está lejito el mes de junio, hablábamos con él aquí precisamente en este plató y es presidente de la Asociación de Cargadores de Santa María. Vicente, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias Guillermo por dándonos nuevamente la oportunidad de estar en su programa. Y además a ti particularmente porque sé que has tenido que hacer en caja de bolillos para poder estar aquí en el programa con nosotros esta noche. Y a la izquierda de Vicente también le recordarán, también estuvo en aquella ocasión junto a Manolo López, otro de los integrantes de la Asociación Ramón Barberi, que es el hombre de los dineros, el tesorero de la Asociación de Cargadores Santa María. Ramón, bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches Guillermo y un placer volver a estar aquí con usted, vamos. Muchísimas gracias. No me olvides de usted, hombre, que eso, yo no soy joven todavía, pero no me olvides de usted. De tú nos tratamos aquí, entre todos que somos todos cofrades. Bueno, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la chicofradía de Nuestra Señora de la Merced? Pues con la Asociación de Cargadores del Barrio Santa María. En principio comparten barrio, que no es poca cosa, estar en el mismo barrio ya es algo fundamental. Pero seguramente recuerdan que en junio, cuando estuvieron aquí, hablábamos de la creación de la asociación, ya han tenido unos meses, han comenzado a caminar, tienen sede, concretamente, en la calle Sopranis, han comenzado ya a realizar distintas actividades y quizás una de las más, no importante, pero sí significativa por lo que supuso, fue la aportación de la asociación a la chicofradía de Nuestra Señora de la Merced el pasado mes de septiembre, con motivo de la salida procesional y con esa alfombra de ese rinco en la que decoraron la plaza de las canastas, por donde discurrió Nuestra Señora, la copatrona de Cádiz, en su procesión de alabanza. Bueno, eso ha sido, se puede decir, José Luis, que una especie del comienzo de una muy bonita amistad, se podría decir, y unión entre la chicofradía y la propia asociación. Vamos, yo creo que lo has asumido perfectamente. Es decir, yo, como hermano mayor, cuando Vicente, en nombre de su asociación, pues quisieron ponerse en contacto conmigo porque querían presentarme una serie de ideas, de proyectos, pues yo nunca me iba a imaginar un poco el hecho de que se quisieran involucrar en el seno de la chicofradía. Así que es verdad que, siempre lo digo, en una hermandad de Gloria, si ya cuesta ser una hermandad de penitencia sacramental, la de Gloria nos cuesta mucho más. Y sobre todo una hermandad o una chicofradía que de juventud tiene muy poquito, muy poquito. Entonces, cuando Vicente vino a hablar con nosotros, pues la verdad es que yo vi el cielo abierto. Digo, yo creo que esta es la oportunidad que estábamos esperando. Y a partir de ahí, poco a poco, pues como tú dices, estamos entablando unos lazos de unión, de intentar hacer cosas conjuntamente, hasta que poco a poco, bueno, pues esto sea un matrimonio bien llevado, muy buenas relaciones. Además, en un barrio como el de Santa María Vicente, bueno, yo diría que Santa María tesora, el 80 al 90% de la devoción popular gaditana, está la copatrona, está la patrona y está nuestro padre Jesús Nazareno. O sea que no es poca cosa. Y estar trabajando dentro de ese barrio, primero un privilegio y segundo, una muy buena oportunidad de poder colaborar como lo hacéis con la chicofradía de la Merced. Para nosotros, en el momento que pudimos reunirnos, que nos ofreció la oportunidad tanto CELU como parte de su Junta de Gobierno de la Chicofradía, para nosotros fue una oportunidad de acercarnos a la Virgen de la Merced. Nosotros somos de allí del barrio, muchos de nuestros integrantes de la asociación son hermanos de la chicofradía, cargadores de la Virgen. Y la verdad que acercarnos a la Virgen de esa manera con nuestra asociación fue una oportunidad enorme porque nosotros, el barrio Santa María, lo sentimos parte nuestra y la Virgen de la Merced es una figura importante en nuestro barrio. Cuando nosotros éramos pequeños, pues sí es verdad que la salida de la Merced era como una fiesta en todo el barrio. Se realizaba una alfombra floral, se adornaban las calles, se hacía una velada y para nosotros la salida de la Merced era algo que esperábamos todo el año. Todo el año, vamos, era la salida de la Merced y salíamos corriendo de nuestras casas para ver la salida de la Virgen. Sentirnos tan cerca de la chicofradía para nosotros, la verdad que es una muy buena oportunidad. Tenemos muchas ganas de trabajar con la chicofradía, tenemos ganas de demostrar que la asociación ha nacido para algo y queremos llevar nuestros fines a cabo con ello. Es importante. Decía anteriormente el hermano mayor José Luis Ramón que la chicofradía de la Merced tiene carencia precisamente de gente joven. Ha encontrado ese complemento en vosotros, que es esa juventud que aportáis a cuantas cosas, que no es que no la hagan en la chicofradía ni mucho menos, pero bueno, siempre hace falta esa ilusión, ese empuje, por ejemplo, para el tema de la alfombra de Serrín, en la plaza de las canastas y para más cosas que vais a llevar a cabo en las próximas semanas de las que vamos a hablar también dentro de un poquito. Lo que sí tengo claro, porque así me lo manifestaba Vicente por teléfono, que no había hablado con José Luis y José Luis también por teléfono, que no había hablado contigo, y lo que sí tengo claro es que tanto vosotros a ellos como vosotros a ellos acogisteis la idea y habéis acogido uno a otro como si esto estuviera premeditado y preparado desde hace muchísimo tiempo. Y simplemente ha sido hablar un par de palabras, un apretón de manos y vamos a trabajar juntos, ¿no? Ramón. Hombre, la verdad que sobre todo gana, ¿sabes? Gana y de que nuestro barrio Santa María, pues eso, pues tenga la merced sabida que tenía antiguamente y demás y sobre todo nosotros que tanto la Junta de CELU como la Junta de nosotros, pues ha entrado muy bien, ¿sabes? Lo que es el tema del trabajar juntos y demás y esperemos que siga así. Eso por supuesto. De hecho, en este mes, todavía con fecha por decidir, pero va a ser de forma casi, casi, casi inminente, habéis estado preparando de forma conjunta la propia archicofradía de Nuestra Señora de la Merced y la Asociación de Cargadores de Santa María, una actividad, yo diría que de cierta envergadura, que vais a llevar a cabo previa a las fechas de Navidad, ¿no? Vamos, es algo que todavía estamos ultimando, estamos ultimando, todavía faltan algunos flecos, pero sí que es verdad que surge la idea de hacer una especie de zambomba o de zambomba, no sé cómo se dice. Aquí en Cádiz, zambomba. Zambomba, una zambomba, ¿vale? Y hacerla conjuntamente un poco también, a ver si podemos sacar algo de beneficio para, de alguna manera, comprar una serie de juguetes, una especie de pequeña campaña, a lo mejor, de Reyes Magos, que en un momento, bueno, pues los juguetes que se pudieran comprar, pues se haría lo mejor en la asociación de ellos, ¿no? Llevaríamos a un Rey Mago, un poco, a ver si me entiendo, ¿no? Son cositas que hay muchas ideas en lo alto de la mesa, nos falta un poco por concretar, ¿no? Es decir, de ultimar ya esos pequeños flecos, pero es una idea que surge y nos encanta, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que, porque la idea mía, es decir, independientemente, ¿no?, de lo que es el trabajar en la chicofradía y no solamente el tener culto y hablar desde el punto de vista religioso o creyente, sino que también es zarandear un poquito al barrio, ¿no? Es decir, me has estado un poquito medio dormido, vamos a zarandearlo, es la idea que también tienen ellos, ¿no? Es decir, de ir haciendo cosas un poco más en el barrio, que el barrio un poco se despierte y que digan, oye, ¿qué es lo que está pasando ahí últimamente en el barrio?, que vemos que están haciendo cosas, ah, pues mira, pues parece ser que son los chavales estos de la asociación, la chicofradía de la Merced, que está también poco a poco despertando de ese, vamos a decir, letargo, ¿no?, que en cuanto a ofrecerse al barrio, ¿no? Por ejemplo, este año la salida ha sido íntegra por el barrio y ha tenido una acogida, vamos, excelente, vamos, yo se me había ido, vamos, yo no me esperaba esa aceptación, es decir, que el barrio necesita de este tipo de, digo, moverse y que lo muevan también, ¿no? Y creo que hay en esas perspectivas donde nosotros queremos ir caminando poco a poco. Porque además lo que ha dicho José Luis es muy importante, dice, bueno, nuestra propia hermana mayor de una junta de gobierno, una chicofradía primordial, principal, que marca los estatutos de la propia chicofradía, culto a Nuestra Señora de la Merced, eso es evidente, pero al margen de eso, como hermandad, la chicofradía de gloria, se ciñe todo a los cultos, etc., durante el año hay actividad, pero quizás no tanto como puede tener una chicofradía de penitencia o sacramental, etc., vosotros casi tres cuartos de lo mismo. La asociación entiende a la gente, bueno, cargadores, que únicamente, pues un mes antes de cuaresma se reúnen dos reuniones, cuadramos palos y a ver dónde tenemos que cargar. Tampoco es eso. Sois asociaciones vivas, la vuestra y también la chicofradía. Si entre ambas, o si ambas, mejor dicho, dentro de la labor social y de caridad, que es otra de las obligaciones de la hermandad, y también vosotros, como asociación, que si bien no estás obligados, si os sentís sensible al barrio, unís esfuerzos, puede dar como resultado una cosa muy bonita y muy importante para el barrio. Claro, la idea de la asociación, aparte de, como vine aquí en junio, que he invitado por ti, aparte de crear lo que es una cuadrilla donde nosotros podamos cargar conjuntamente en cualquier cofradía, hermandad, que es nuestro fin principal, era ese, forma la asociación. Nosotros también tenemos fines como también colaborar, apoyar, ¿sabes?, a las fiestas que se perdieron en el barrio, fiestas que están por crearse, colaborar junto con las cofradías del barrio, cualquier actividad, aparte también promover las actividades deportivas de nuestro barrio también. Queremos hacer cosas en nuestro barrio de Santa María para que reflote hacia arriba, aparte de que nosotros nos gusta la Semana Santa y nos gusta el tema de la Semana Santa, la carga, ¿sabes?, pero ante todo también para ser cargador también hay que ser cofrade y estar ligado también a una cofradía. Importante que también se diga eso, ¿no? ¿Te parece, José Luis, que se diga hay que ser cofrade? Hombre, es que digamos que ese es un poco el caballo de batalla, ¿no? Es decir, cargador y muchas veces desde el mundo cofrade al cargador pues le trata un poquito mal, ¿no? Es decir, entonces son los que, venga, los burros, los borricos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto estamos muy, muy equivocados, ¿no? Hay mucha gente con mucha devoción, con mucho sentimiento, que yo no digo que haya gente que carguen desde el domingo hasta el siguiente domingo y hasta ahí y lo que lleva encima pues le da igual que sea una imagen o que sea un piano, ¿no? Pero en este aspecto yo alabo esa idea, ¿no? Es que también somos cofrade y nos gusta participar dentro del mundo cofrade digamos desde nuestra perspectiva o donde nuestra capacidad puede alcanzar, ¿no? Y yo se lo veo estupendamente. De hecho, ese ofrecimiento hacia la archicofradía para trabajar por y para y conjuntamente con la archicofradía pues nosotros no hemos tenido más remedio que abrir las puertas. Es decir, cerrar las puertas a este tipo de oportunidades yo creo que sería de necios. Y que habla muy bien y muy mucho en favor de la labor que lleva a cabo el archicofradía por una parte y de la labor que lleva a cabo la propia asociación de cargadores por otra de, como decía, unir esfuerzos. Aprovecho muy rápidamente porque nos queda poquitos minutos lo que acaba de decir José Luis. La semana que viene, no, el día 20, si no me equivoco, de este mes vamos a tener, creo que lo vamos a tener, un interesante programa porque se ha citado aquí a los cargadores. Siempre se habla con guagapataces. Nunca se habla con el cargador ni se reivindica la figura del cargador. Y aquí en el programa de Onda Cofrada vamos a tener un programa casi casi monográfico en el que vamos a reunir aquí a cuatro cargadores, da igual quienes sean, con los que vamos a hablar, gente comprometida con el mundo cofrade, con el mundo cofrade como creyentes y gente comprometida, como bien decía José Luis, sintiendo lo que están a su vez sintiendo sobre el hombro, que es una imagen. Eso será, creo que, el día 20 de este mes. Va a ser interesante el que se hable con cargadores, que siempre, como digo, se habla con los capataces y nunca con la gente que va debajo del paso, que también es importante saber cómo siente esa gente. La campaña que estáis perfilando, Vicente, Ramón, José Luis, ¿cuándo comenzaría? Hipotéticamente. ¿Tenéis fecha de comienzo de la campaña o todavía no? Hombre, el tema de la campaña, nosotros ya estamos manos a la obra. Nosotros estamos intentando de que, tanto como la confradía, como la asociación y como lo que nos une, que es el barrio y la imagen de la Merced, dé un cierto paso importante, un cierto paso fuerte, sabe, que como bien ha comentado antes él, que la gente de Cádiz diga, ¿qué está pasando en Santa María? Porque lo que se recaude, disculpa, Vicente, me refiero, ¿se comprarían juguetes, alimentos, solamente juguetes? En principio sería juguetes, ya veríamos también un poco qué es lo que... Claro, ¿quién lo distribuye? ¿La archicofradía o a través de alguna entidad del barrio? En principio queríamos serlo conjuntamente. Conjuntamente, la asociación y la archicofradía. Y sería para personas, claro, para necesidades, gente necesitada del barrio. Claro, claro. O sea, acudiríamos a algún que otro organismo para que nos dijera cuáles son las familias que realmente necesitaran este tipo de producto. Bueno, en este caso hablamos de juguetes. De juguetes. Y nada, pues nos pondríamos en contacto. Y nada, ya el año pasado, la archicofradía, junto con la hermandad de Sentencia, hicimos algo parecido. Y bueno, pues gracias a un pequeño donativo que nos cedieron, pues pudimos comprar una serie de juguetes nuevos, porque yo pienso que una recogida de juguetes siempre te van a dar unos juguetes medio rotos, muy trillados ya. Y hombre, ¿qué niño no le gustaría tener al menos algo nuevo? O estrenarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este esfuerzo para que por lo menos esta criaturita diga, tengo una muñeca, un camión X nuevo, que lo estoy estrenando yo, ¿no? Un poco ese es por donde queremos ir. Llevarle esa ilusión a esos niños que están pasando bastante duro las familias en esta situación económica que estamos pasando. Y, en principio, ¿en qué habéis pensado organizar, a falta de concretar, algún aspecto para recaudar esos fondos que son necesarios para los juguetes? ¿La idea? ¿Me voy a tomar la libertad de hablar? Por supuesto, como presidente, fíjate tú. Tienes prerrogativa, como se le dice. La idea es hacer, como he comentado antes, hacer algo grande, algo bonito en el barrio Santa María. Algo como en estas fiestas que vienen ahora, que son la Navidad, algo que... La zambomba, como ha dicho José Luis. La zambomba. ¿Algún otro acto? Una especie de velada, de velada navideña allí en el barrio Santa María, donde llamemos a los vecinos, donde llamemos a cada entero que se acerquen al barrio Santa María y disfruten de lo que es una Navidad en nuestro barrio, ¿no? Como nosotros lo sentimos, como nosotros pasamos una Navidad en familia, como siempre se ha vivido en el barrio. En el barrio de toda la Vila de Dios se ha vivido en familia. Y así es como se han sacado las cosas. Nunca, no sé... La asociación que tenemos, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que era el barrio antiguamente, que tampoco hace falta dinero para conseguir grandes cosas, que lo importante es la ilusión, ¿sabes? El trabajo, la ilusión, el empeño, el entusiasmo. Y como siempre mi familia ha dicho, ¿no? Mientras haya arte, ¿qué más dar dinero, no? Eso por supuesto. Ramón, tú que eres el hombre de la economía, ¿cifras que hayáis marcado como objetivo que en principio sea la ideal para atender a un número suficiente de familias? Hombre, como objetivo de cifras, realmente no... ¿Cuánto va mejor? El tema es que contra más recodemos, más familias llevarán juguetes y demás a sus casas. El tema es ese, más que nada, recolectar el tema de dinero para que esas familias, esos niños pequeños del barrio Santa María, que se despierten ese día con un tiestecito, por lo menos, trena en su casa, ¿sabes? Seguro que sí. No debe faltar y también en este caso la labor que hace la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz también es importante, con esas más de 1.200 niños a los que se atienden cada año con una labor muy importante. Y también la contribución de la archicofradidad de la Mercedes y de la Asociación de Cargadores de Santa María y muchas entidades que se aunan esfuerzos, porque realmente, lo digo una vez más, en el programa dedicado al mundo cofrade, si no fuera por las cofradías en general, que han salido, han dado un paso adelante con el tema de labor social y de caridad, esto hubiese hecho crack hace ya algún tiempo, ¿eh? Sí, no, qué duda cabe, ¿no? Creo que desde las cofradías y hermandades creo que son los primeros que deben dar ejemplo, ¿no? Indiscutiblemente, porque si hay algún valor evangélico es el de la caridad. Si no empezamos por ahí, aquí creo que estamos sobrando, o nos estamos dedicando a otras cosas o estamos perdiendo los papeles, ¿no? Entonces, está claro que la labor que hace ahora mismo la cofradía en cuanto a la labor caritativa y social, yo creo que es encomiable, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, desde hace dos años, lo que es la ofrenda en la novena, pedimos únicamente alimentos. Es decir, yo me parece muy bien que a la Virgen se le ofrezca flores, pero yo creo que si la Virgen se pudiera pronunciar, diría, no me traiga flores, trae alimento para tu hermano que está ahí, el hombre que la está pasando canuta, ¿no? Yo por lo menos soy de ese pensamiento. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y si este año la Virgen tiene que ir con un poquito menos de flores, pues va con un poquito menos de flores, no le va a pasar absolutamente nada, pero por lo menos el feligré, por lo menos durante unos días, va a estar un poquito más aliviado. Bueno, que de eso se trata. De eso se trata. Ojalá, ojalá, no pudiéramos, o sea, el sentido, ojalá no tuviéramos que hacer tantas labores como estas calitativas, eso sería el señal de que la gente está bien. Medianamente bien. Pero con la que está cayendo, Guillermo, es imposible. De hecho, como decía, y lo recordábamos en octubre, durante la novena, la patrona de Cádiz, este año no se llevaban flores, nardos, se llevaban alimentos y se recogieron un total de cuatro mil y pico de kilos, se recogieron de alimentos que se están distribuyendo por muchísimas lugares del barrio de Santa María y otros muchos lugares de Cádiz. Como tenemos que marcharnos, y el tiempo pasa excesivamente rápido, únicamente recordar a todo aquel que quiera colaborar con vosotros, la archicofradía de la Mercedes y la asociación, a dónde se tiene que dirigir. Es decir, yo quiero colaborar en la campaña que vais a hacer de Navidad. ¿Qué tiene que hacer y a dónde? Me imagino que a la archicofradía. A la archicofradía, como nosotros tenemos la Casa de Hermandad en la misma parroquia, se pueden acercar a la parroquia allí, por ejemplo, Luis o Cándido, que son los que están un poco al cuidado de la parroquia, pues se lo pueden decir a ellos directamente y sin ningún problema. Y me imagino que a vosotros... De todas formas, nosotros en la asociación presentaremos el día 15, viernes 15, presentaremos un cartelito con dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, a qué hora se va a hacer... Es lo que te preguntaba antes que no me habías dicho. Y el que se quiera prestar lo que ayuda tanto a la archicofradía como a nosotros... ¿Día 15, en dónde, Ramón? En la asociación de cargadoras, lleno de Grupo Empresa de la Gloria. ¿De la Gloria a la calle Soprani, a qué hora? A partir de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde. Ahí se presentará ese cartel de las actividades que vais a llevar a cabo. Que se va a llevar a cabo, claro. Y que merece todo el reconocimiento de ese esfuerzo que vais a hacer. Entonces, tanto a José Luis Piolestán, hermano mayor, de la archicofradía de Nuestra Señora de la Merced, a Vicente Llorens, presidente de la Asociación de Cargadores de Santa María, y a Ramón Barberi, también tesorero de la propia asociación. Enhorabuena tenernos al tanto para que pueda comunicarlo aquí y que pueda la gente colaborar con la campaña. Gracias y nada más que acaba de decir, enhorabuena por esta iniciativa para con el barrio de Santa María. Nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguro. Lo que se hace con ilusión sale todo bien, lo puedo asegurar. Muchas gracias. Y recordarles también, muy rápidamente, que hoy también ha comenzado un tridu de ánimas a Cristo yacente de la Hermandad de la Soledad de Puerto Real, con motivo, dentro de los actos, con motivo del 325 aniversario de la bendición de la imagen del Señor. No hay tiempo para más. Recuerden el correo electrónico, ondacofrade, arroba, ondacadiz.es, nuestra cuenta de Twitter, arroba, oc, ondacofrade, y ya saben que de miércoles a miércoles, toda la información cofrade en cadiz.es. Feliz semana. Feliz semana.